¿Qué pasó Patricia Sosa? ¿Tuvo un problema? Sí, tuvo un problema en el Chaco. Ella siempre beneficia o contribuye de alguna manera con los togas y estaba llevándole justamente alimento, ropa y un poco de todo para entregarles y un grupo intentó asaltar ese camión donde llevaba, como te digo, todos los alimentos y también la ropa que le llevaba allá en el Chaco. De todas maneras no fue más que un susto porque no pudieron quitarle todo lo que llevaba y lo que ella hizo fue un comunicado a través de la prensa, un escrito diciendo y contando lo que había sucedido, pero sobre todo que ya llevará la mercadería y que no es la primera vez que intentan saquearla para que ella no llegue. En esta oportunidad iba acompañada de Facundo Arana, fue un muy mal momento para ambos y para toda la comitiva que iba hacia allá, pero no fue más que eso, un mal momento y seguramente ya llevará toda la mercadería y lo que tenía previsto hacia allá. Bueno, mira, pero no es la primera vez. No, no es la primera vez. Yo no sé quién tiene mala suerte con esto. Tiene mala suerte, si no es la primera vez que le sucede.